666 El Criptograma Apocalíptico, un bestseller de tu servidor Mauricio Pérez. Acompáñame a través de sus páginas. Seguiremos juntos paso a paso un método de interpretación bíblica para descubrir quién es en verdad esta misteriosa bestia cuyo número es el 666. 666 El Criptograma Apocalíptico, disponible en edición impresa y en ebook en cualquier país a través de Amazon.com, en nuestro sitio semillasparalavida.org y en nuestra tienda en Facebook. 666 El Criptograma Apocalíptico, léelo ya, medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hay temas de los que no quisiera tener que hablar, pero se da la ocasión en que tengo que hacerlo por tres razones. La primera, para frenar un posible reguero de pólvora y de que se siga diseminando información falsa y delicada. La segunda, para evitar que esta información falsa y delicada se me siga atribuyendo a mí. Y la tercera, para aprovechar y reflexionar a este respecto. Sabes que la semana pasada, en la Catedral del Arquidiócesis de Seattle, que es donde yo vivo, hay una capilla, una capilla preciosa, a mí me gusta mucho, en todas las ciudades, mi rincón favorito. Es una capilla que a mí personalmente me da la impresión de una cueva y es una capilla dedicada a la Virgen. Hay una estatua de la Virgen sosteniendo al niño Dios, una estatua que es simbólica de la Catedral, incluso venden en la tienda de regalos llaveros muy bonitos con la imagen de esta Virgen. Y solamente está la Virgen y velas, a lo largo de todas las paredes hay velas. A mí me gusta ir a esa capilla en los momentos de mayor tristeza en mi vida, de mayor preocupación. Siempre he ido a resolver mis problemas a los pies de la Virgen, precisamente en esa capilla. Y muy a menudo visito esa capilla, por lo menos una vez por semana. Lamentablemente, como en todas las grandes ciudades, y en ciudades que están teniendo un crecimiento económico muy acelerado, como es esta ciudad, también los niveles de indigencia están aumentando a una velocidad escalofriante. Y la Catedral ofrece un servicio de alimento gratis para las personas que están en necesidad, para las personas de la calle se les dan los alimentos totalmente gratuitos. Esto atrae, por supuesto, a muchísima gente, Pero la realidad es que no todas las personas que acuden a recibir los alimentos en la Catedral se encuentran siempre en sus cinco sentidos. Hay personas que vienen intoxicadas por alguna sustancia. Y también es, pues yo diría que frecuente, sin querer con esto provocar alarma, pero creo que he visto suficiente como para decir que es algo frecuente, que de pronto entran personas a agredir, agredir la casa de Dios. Hace unos meses estaba yo rezando ante el Santísimo cuando de pronto entró un hombre vociferando blasfemias y vociferando insultos contra la Iglesia Católica, un hombre de estatura considerable, de corpulencia considerable. Sinceramente me sentí en peligro. Y de pronto salió el sacristán y lo persuadió de que se fuera. Justo, ¿qué será? No tiene más de tres semanas que entré a la Catedral. Y me da pena tener que decir esto, pero es la realidad triste y simplemente lo reporto tal cual es. Entré y el hedor era insoportable por una de las puertas laterales que dan acceso a los baños públicos. Baños que solían estar abiertos en todo momento, así como la Catedral, pero que por lo que veo ahora se ha restringido su uso únicamente a los horarios de misa. Y puedo entender por qué. Lógicamente es por seguridad. Pues bien, alguien intentó claramente ir al baño y como se encontró que estaba cerrado y que había un letrero que advertía que solamente estaban disponibles en horarios de misa, bueno, pues tranquilamente hizo lo que quería hacer ahí, en el suelo, en la entrada de la Catedral, ya dentro, no en la calle, sino dentro del edificio de la Catedral misma. Mientras yo estaba rezando, fue alguien de los afanadores a secar y a recoger lo que esta persona dejó ahí. Sí, terrible, terrible. Y no deja de ser un acto de profanación a un lugar sagrado, por supuesto. Y sí, hay ocasiones en que por el horario en el que yo puedo acudir a la Catedral, me siento inseguro, me siento inseguro. Estoy yo solo y de pronto entran personas que sinceramente me hacen sentir, o yo me siento intimidado con su presencia. Pues bueno, que la semana pasada, una de estas personas entró y con una piedra rompió esta estatua de la Virgen, sosteniendo al niño en brazos, una estatua que tiene 200 años de antigüedad. Y eso provocó que se cerrara la capilla, se va a tener que mandar a restaurar a la Virgen, le destrozó la cara, le rompió un brazo. Van a tener que mandar a rezanar una estatua que, pues, te digo, una obra con 200 años de antigüedad, pero lo más delicado es que es la imagen de la Virgen y que es alguien que entró directamente a profanar una imagen sagrada. Y mira que esto sucedió, gracias a Dios, no en un momento en que yo me encontraba en la capilla, porque alguien que entra y hace esto tranquilamente puede agredir a una persona, y si no soy yo, cualquier otro que se hubiera encontrado rezando en ese momento. Pues bien, que publiqué con mucho enojo la noticia en las redes sociales, publiqué la fotografía de la capilla cerrada con el letrero que colocó la Catedral. Un letrero en el que dice que el santuario de la Santísima Virgen María está cerrado temporalmente, y explica ahí que, tristemente, la amada imagen de María sosteniendo al niño Jesús fue víctima de un acto de vandalismo, y hasta que la estatua sea retirada para llevarse a su reparación, se invita a las personas a encenderle una veladora a la Virgen en cualquier otro de los altares que se encuentran en la Catedral. Yo publiqué la fotografía, la publiqué con una nota en la que expreso mi disgusto, mi repudio por semejante acto de profanación a la imagen de Nuestra Santísima Virgen, y en respuesta a esta imagen, una persona, y fíjate, apenas hace una semana, apenas hace una semana yo había publicado una emisión que tenía por título El feo hábito de compartir información sin pensar. Apenas hace una semana hablé de esto, y claramente hay personas que deberían escuchar esta emisión. En respuesta a la fotografía que publiqué de este santuario de la Virgen, una persona tiene a bien publicar fotografías de una secta satánica, que por lo que veo en las fotografías es una secta satánica que opera aquí, precisamente en la ciudad. Una de las fotografías es una invitación a un día de campo satánico, otra fotografía es de estas personas afuera de un centro de abortos, de estos de Planned Parenthood, en los que están ellos promoviendo el aborto y con su escudo de su secta satánica, y una más que no logro entender realmente, pero están haciendo una colecta de productos de higiene femenina, y bueno, con su bandera y con sus camisetas de la secta satánica. Y la persona que comparte estas imágenes, en respuesta a mi imagen de la capilla, le atribuye a esta secta la profanación de la Virgen, sin ningún fundamento. En la catedral ya se explicó, se explicó en los medios de comunicación, que saben quién fue la persona que cometió este acto de vandalismo, se trata de un hombre que recibe los servicios de la catedral para la gente de la calle, dicen que es una persona que sus facultades mentales no están al 100%, y que en un momento de furia, entró con una piedra y rompió la estatua de la Virgen. Entonces saben ellos quién fue, y no hay vínculo con esta secta satánica. Qué terrible que alguien haga una acusación de este tamaño, porque en primera lo hace sin fundamentos, y en segunda lleva las cosas a una dimensión tan escandalosa, que por escandalosa lo hace tristemente atractiva para muchos. Además es motivo lógicamente de enojo desproporcionado, porque no es el caso. Yo, en respuesta ahora a estas fotografías, dejé un comentario en el que pedí a esta persona no llevar los hechos, los hechos reales, a estas dimensiones, y a no hacer acusaciones sin fundamento, y dejando claro que esta secta no tenía que ver con este acto de vandalismo que tuvo lugar en la catedral. En respuesta a mi comentario, la persona que publicó las fotografías de la secta satánica, me dijo, claramente es usted el defensor del diablo. ¿Por qué? Entonces le pregunté por qué, y en fin, que la cuestioné por acusarme de ser el defensor del diablo, y me dijo, pues entonces compórtese, ¿cómo me dijo? Ya borré todos sus comentarios, por prudencia, ahora te explico por qué, pero me contestó algo así como, pues deje entonces de estar defendiendo al diablo, y si es cristiano, entonces compórtese como un guerrero de Cristo. Yo le respondí para poner fin a esto, los guerreros de Cristo siempre dicen la verdad, acusar sin fundamento no es propio de ningún guerrero de Cristo, estarás tú de acuerdo conmigo, y realmente le dije a esta persona, claramente usted no conoce ni quién soy, ni a qué me dedico, y por eso me hace esta acusación, pero me doy cuenta que a usted le gusta hacer acusaciones sin fundamento, primero acusando a esta secta satánica, y después acusándome a mí de ser el defensor del diablo, y que quede claro, no estoy defendiendo a la secta satánica, pero hay que decir la verdad, si la secta satánica hubiera estado detrás de este acto de vandalismo, pues nos vamos contra la secta satánica, pero si no es así, no se le puede acusar a alguien de lo que no hizo, y menos cuando se sabe quién sí fue, y además, qué terrible hacer acusaciones sin fundamento. Bueno, volviendo al tema del que hablé hace una semana, acerca de ese feo hábito de compartir información sin pensar, resulta que un diácono del arquidiócesis, toma mi fotografía, y la publica junto con las fotografías satánicas, o de esta secta satánica que publicó la otra señora, en respuesta a mi publicación, y la comparte diciendo, gracias Mauricio por esta información, es muy triste que esto esté pasando aquí localmente, y en fin, hace algunas recomendaciones de rezar, las recomendaciones de rezar muy bien, pero nuevamente, publicar información escandalosa, sin detenerse a ver de dónde surgió, sin detenerse a ver que surgió de una persona que no fui yo, sin detenerse a ver que hice una aclaración concreta, en respuesta a estas fotografías, diciendo que esta secta no tenía que ver, y diciendo quién tuvo que ver, y compartir toda esta publicación, además atribuyéndomela a mí, me parece un acto totalmente inaceptable, inaceptable, y más viniendo de un diácono, que tiene una autoridad religiosa, entre una comunidad de feligreses, es la razón por la que quiero hacer esto público, porque hay muchas personas de la arquidiócesis, que siguen, pues a las personas, de la jerarquía eclesiástica, aquí en la ciudad, por supuesto, en la arquidiócesis, que van a ver esta publicación, y que se van a quedar con la impresión, aparte, con ese feo hábito, de lo que veo, comparto, pues ve tú a saber, si ven esto y lo comparten, ven esto y lo comparten, y se empieza a diseminar el chisme, de que una secta satánica, tuvo que ver con este acto, y además, que fui yo el que lo publicó, o el que lo reportó, cuando no es el caso, ya en esta publicación del diácono, yo comenté, solo quisiera dejar algo claro, esa información sobre la secta satánica, no la publiqué yo, lo hizo alguien más, en respuesta a la fotografía, de la capilla de la virgen, que sí publiqué, es importante subrayar, que dicha persona, acusa sin fundamento, a esa secta satánica, de estar detrás de esta profanación, la cual es una acusación grave, escandalosa y falsa, en la catedral, se tiene conocimiento, del hombre que profanó la capilla, se trata de un hombre, que se beneficia de los servicios, que brinda la catedral, a las personas en necesidad, y cuyas facultades mentales, no son plenas, en un arranque de furia, entró a la catedral, con una piedra, y rompió la imagen de la virgen, si bien las sectas satánicas existen, debemos ser cautelosos, en dar información veraz, en todo momento, de lo contrario, provocamos confusión, y resentimientos infundados, esa fue mi respuesta, a la publicación del diácono, y yo me quedo pensando, ¿cuándo se irá a detener, este feo hábito, de compartir información, sin pensar? Por favor, no caigas tú, amigo, amiga que me escuchas, no caigas tú, en ese feo hábito, de lo que veo, comparto, piénsalo, analízalo, y lo que te sugerí, la otra vez aplica, comprueba las fuentes, ve de dónde vienen las fuentes, y cruza las fuentes, busca si la misma información, es consistente, por lo menos en dos más, antes de publicarlo, claro, suena muy escandaloso, lo de la secta satánica, y como noticia, suena muy apetitoso, pero esto es información falsa, entonces, piensa lo que vas a compartir, no publiques cosas falsas, y menos se las atribuyas, a alguien que no las compartió, es así como todos esos pensamientos, cursis y ridículos, que le atribuyen al Papa Francisco, y que ponen ahí, la foto del Papa Francisco, con pensamientos propios, de un póster de papelería, y que nada tienen que ver, ni con el pensamiento del Papa, ni con el pensamiento, de la iglesia católica, y que además, lo peor, ni siquiera el Papa dijo nunca, y que se lo atribuyen, una vez me preguntaba a alguien, por qué, todo lo que publico, lo publico con derechos de autor, precisamente para evitar esto, precisamente para que, o sea, la información que publico, es disponible, para que se comparta, tiene el propósito de edificar, tiene el propósito de evangelizar, se puede compartir, en ocasiones con mi permiso, claramente, en otras ocasiones no, pero tiene derecho de autor, precisamente porque, si alguien publica, algo que yo publiqué, pero distorsionándolo, distorsionándolo, si se puede meter, en un problema legal, no es este el caso, no tengo la menor intención, de proceder legalmente, y eso quiero dejarlo, totalmente claro, aunque, en otras circunstancias, por supuesto que lo haría, pero esta fue la razón, precisamente, por la que retiré, de mi publicación original, las fotografías, y los comentarios, desafortunados, que hizo esta otra persona, porque no quiero, si ya alguien, se confundió, y compartió todo esto, atribuyéndolo a mí, no quiero que nadie, siga compartiendo, información equivocada, en primera, porque es falsa, y en segunda, porque no tienen por qué, poner palabras, en mi boca, así que, por favor, pensemos las cosas, antes de hacerlas. Soy Mauricio Pérez, Estas son, Semillas para la Vida.